Sí, la Semana de Salud del Adolescente, Durango será la sede nacional, hemos nosotros estado pues viendo en la federación, haciendo gestiones necesarias para que Durango finalmente sea sede nacional en varios eventos que son de gran importancia. Yo creo que el podernos acercarnos con los jóvenes, el poderles hacer saber de todo lo que es el autocuidado en materia de salud es fundamental, es muy importante y en ese sentido yo les quiero comentar que lamentablemente en el mundo sigue habiendo muchos accidentes automovilísticos en donde los más afectados siguen siendo nuestros jóvenes, siguen siendo personas que apenas si están en secundaria o en preparatoria y que ya son víctimas en un accidente automovilístico donde pierden la vida o bien donde quedan con una secuela importante, donde hemos estado viendo la importancia del poderles informar de las consecuencias que lleva todo lo que es el embarazo en adolescentes, informarles y proveerles de todos los elementos necesarios para prevenir todas las enfermedades de transmisión sexual, que algunas de ellas como ustedes saben se diagnostica, se da tratamiento y se curan, lo lamentable es cuando tenemos pacientes jóvenes en donde adquieren una enfermedad como el SIDA que ya no se cura y que es catastrófica, y entonces todo ese tipo de información tenemos nosotros que vertirlas con ellas, en el tema de adicciones que es fundamental, que es muy importante que nuestros jóvenes sepan cual es la situación en materia de salud y las consecuencias tan fatales y tan graves que hay cuando ellos empiezan en forma temprana a consumir alcohol, a consumir tabaco o algunas otras drogas, entonces todo esto va enfocado meramente a un ámbito preventivo.